Te felicito que viene Hola que tal, bienvenidos una vez mas a su canal de todo un poquito Shakira casi acaba siendo expulsada de un torneo de sus hijos En el siguiente video te daremos todos los detalles Pero antes te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita Para que seas notificado con el mejor contenido que estaremos subiendo a diario Los hijos de Shakira han demostrado en varias ocasiones que han heredado el talento de su madre Tanto para la música como el baile E incluso le sugirieron el concepto para el videoclip de su nuevo sencillo Te felicito Sin embargo la colombiana también quiere que practiquen deportes Para seguir de alguna forma los pasos de su padre Gerard Piquet Además del fútbol, tanto Sacha como Milan se han interesado por el Taekwondo Y eso ha sacado a relucir el lado mas competitivo del artista Shakira confiesa que es uno de sus progenitores que se toman las exhibiciones infantiles De sus retoños como si fueran auténticas competiciones de él Y se ha llevado más de una amonestación por perder el control En una reciente entrevista, Shakira confesó Avergüenzo a mis hijos Cada vez que participan en un torneo acabo gritando como una loca Y la última vez el dojo master me dio dos advertencias Casi me acaba echando porque yo no paraba de repetir Pégale en la cabeza, pégale en la cabeza Esto fue todo por hoy Nos vemos en un próximo video Si te gustó regálale un like No olvides dejar tu opinión en los comentarios Suscribirte al canal Y activar la campanita para que seas notificado Con el mejor contenido que estaremos subiendo a diario Mil gracias, Dios les bendiga